Se sacó la careta. Jorge Montoya es tan golpista como Keiko Fujimori. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el portal Sudaca dirigido por Juan Carlos Tafur le ha hecho una entrevista a Jorge Montoya, en la cual él abiertamente reconoce que apoyó el golpe de estado del 5 de abril. Es decir, abiertamente defiende la dictadura de Alberto Fujimori, al igual que Keiko Fujimori, que nunca ha condenado el golpe del 5 de abril y lo ha justificado. Realmente esto demuestra que Jorge Montoya no es ningún demócrata. Esto demuestra que hacía pura demagogia en la segunda vuelta, cuando decía que luchaba por la libertad, por la democracia, que quería impedir que se imponga una dictadura comunista. Miren la hipocresía. Apoya el golpe del 5 de abril de Alberto Fujimori y se llena la boca hablando de democracia. Al igual que Keiko Fujimori. Por eso que no está equivocado el pueblo cuando decía que renovación popular y el fujimorismo son lo mismo, representan los mismos valores conservadores retorcidos que invulteran los derechos de las mujeres. Y aparte de eso, representan el mismo modelo económico que beneficia a los ricos. Y por si fuera pocos, representan ese tipo de gobiernos totalitarios que tanto reivindican. Porque realmente no se puede uno llenar la boca de que defiende la democracia, la libertad, que quiere luchar contra una dictadura comunista, cuando en el fondo reivindica la dictadura de Alberto Fujimori. Una de las dictaduras más corruptas que han habido. Y lo peor de todo es que a este congresista Jorge Montoya le hagan espacio en varios medios de comunicación. ¿Y qué medios? Bueno, Willax, un canal abiertamente golpista. Un canal golpista que no reconoció el resultado electoral y se dedicó a hablar de fraude. Y uno de esos que denunciaban fraude sin prueba era Jorge Montoya, al igual que Keiko Fujimori. Es decir, estaban en la misma comparsa, estaban en la misma línea abiertamente antidemocrática. Para aquellos que tenían una duda de que Renovación Popular era algo diferente al fujimorismo. Porque de alguna manera, eso es lo que nos trataban de entender los medios de comunicación. De que había una derecha recasitrante, autoritaria, que era López Aliaga, y que el fujimorismo se estaba moderando. Bueno, no es verdad. No es verdad porque Keiko nunca ha condenado el golpe del 5 de abril. Y Jorge Montoya, el día de hoy, en una entrevista con Sudaca, ha reivindicado el golpe del 5 de abril diciendo que todo el mundo lo apoyó. Es decir, son lo mismo. Son la misma cosa. Renovación Popular y el fujimorismo representan a esa derecha golpista antidemocrática que obviamente no cree en la democracia.